Amigos, y continúa el foro del plan de movilidad para la región central de nuestro país, específicamente para Caracas. Vamos a escuchar la intervención que realiza a esta hora el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. El terreno municipal perteneciente al municipio, es decir, a todo el pueblo de Caracas, era usufructuado por privados en toda la orilla de la avenida Libertador. Bueno, usufructuados por privados para allí tener sus chiveras, sus depósitos de hierros viejos, autolavados, talleres mecánicos, etc. Grandes extensiones de terreno entre la avenida Libertador y la avenida Andrés Bello, supuestamente propiedad de un privado, privado que está ahora, por supuesto, en Miami, que es la capital mundial de los corruptos. Y cuando nos vamos a revisar, es dudosísima la propiedad sobre esos inmensos terrenos que se encuentran en lo que llamamos el lomito de la ciudad de Caracas, entre la avenida Andrés Bello y la avenida Libertador. Ejemplos como esos veíamos, mapas de la ciudad de Caracas, de la década del 70, donde usted ve la parte, la zona de Hornos de Cal, que es toda la zona, no solamente la zona de San Agustín del Sur, sino que es una de las comunidades más vivas de la ciudad, donde hay un asentamiento cultural afrodescendiente fabuloso, Hornos de Cal, La Charneca, etc. Y en esos mapas decía zona verde. Antímano, zona verde. La Vega, zona verde. Donde millones y millones de caraqueños y caraqueños vivían construyéndose sus viviendas porque estaban completamente abandonadas por la acción del Estado y también construyéndole las viviendas a la clase media y a los ricos porque esos eran los albañiles, los carpinteros, los constructores de las ciudades, de los sectores más pudientes. Es decir, ese presente de los años 70 dibujó, prefiguró el futuro de destrucción de los años 90 y el futuro de extrema destrucción de la ciudad y del país que encontró Hugo Chávez cuando fue electo por la desesperación, por la angustia, pero sobre todo por la esperanza del pueblo de Venezuela que ya no quería seguir viviendo ese otro presente que fue el futuro de los años 70 convertido en destrucción, en muerte, en angustia, en abandono, en poquedad de los años 90. Y ahora tenemos que decirlo. ¿Cuál es el futuro que se vislumbra? Porque repito, no hay una sola vía hacia el futuro ni hay un único futuro. Permítanme el comentario medio alusivo de la relatividad, etcétera, y el tiempo y el espacio. Pero es real en lo político, en lo económico, en lo social y en lo geográfico. Es real. Si revisamos el impacto que ha tenido la revolución bolivariana en el presente continuo que es el único tiempo en el que se puede conjugar a Hugo Chávez, ese impacto nos prefigura una ciudad del futuro. La ciudad de la inclusión, la ciudad armónica, la ciudad justa, la ciudad ordenada, la ciudad pacífica, la ciudad del encuentro. Más de un millón doscientos mil metros cuadrados se han recuperado. Se han recuperado del abandono, se han recuperado de la suciedad, se han recuperado del mal uso y han sido devueltos al ciudadano. ¿Cuál es el concepto de ciudad del futuro? La ciudad multicéntrica. Y fíjense cómo se compagina de manera exacta la propuesta de ciudad multicéntrica con la propuesta de mundo multicéntrico que planteó nuestro comandante Eterno, que ya es una realidad. Frente al mundo unipolar, monopolar, bipolar de la década del 60 y la década del 70, pero después con todo ese cuento chino del fin de la historia y Fukuyama y toda esa paja, que era, digamos, el correlato filosófico con el que el imperio quería adueñarse de todo el mundo, murió la historia, murieron las fronteras de la nación, ahora hay una sola hegemonía y hay un solo imperio y hay un solo mundo, un solo polo, el mundo monopolar, pues surgió como flores de la oscuridad, surgió relámpago, surgió alba, surgió la propuesta del mundo primero multipolar y ahora multicéntrico, quisiera nuestro comandante Eterno Hugo Chávez. Ya no hay un solo polo, hay distintos centros que se van compaginando para la construcción del futuro. Igual es nuestra propuesta de ciudad, una ciudad multicéntrica. La propuesta de ciudad con un solo centro ya pertenece al pasado, al pasado remoto. Y fíjense cómo ya tenemos varias propuestas de construcción de distintos centros de la ciudad. Empezamos por el centro histórico, completamente destruido y desaparecido por la acción depredadora del capitalismo salvaje. Y lo digo absolutamente con conocimiento de causa. La casa del vínculo, la casa donde el libertador Simón Bolívar, que la heredara a los 11 años de edad de su tío Ceres Aristilleta y con quien viviría los escasos meses de felicidad conyugal con su esposa María Teresa Rodríguez, fue destruida, desmantelada, dividida en parcelas por uno de los grandes apellidos, de los grandes momios de esta ciudad oligárquica de los tiempos de los 60 y los 70, lo dividió en parcelas y allí se construyeron un banco, un bar, una botillería, una zapatería, donde estaría la casa más importante de la colonia, porque Simón Bolívar era un hombre de recursos económicos importantes, ante todos ellos puestos al servicio de la independencia americana. Es decir, no es un ejercicio retórico decir que el capitalismo salvaje destruyó el centro de la ciudad de Caracas. Y empezamos por la construcción de ese centro, la reconstrucción de lo que se pudiera rescatar de la casa del vínculo, apenas 34 metros cuadrados. Y llenar de bulevares, de plazas, de espacios para el encuentro. Vayan a ver lo que es la Plaza Lleguibarra en este momento, los bulevares de las 24 cuadras fundacionales, la gente en el Café Venezuela. Lo único fastidioso del Café Venezuela es la cola que tienes que hacer para tomarte el café. Lo único engorroso de la heladería Copenia, que está en la esquina de Gradillas de la ciudad de Caracas, es la cola de cuadra y media que a veces llega para comerte tu helado de fresa a 12 bolos el vasito. Y luego, los otros centros que van surgiendo. El Boulevard de Sabana Grande y la Plaza Venezuela, implican ya un centro, pero no es un centro para el desarrollo de la mercancía grosera. No el área donde yo construyo el centro comercial, donde todo es artificial. La luz, el aire, el suelo, y todo está al servicio de la mercancía. Esa es la razón por la que en los centros comerciales los cines están en el último piso. Porque ni siquiera el deseo de ir a ver una buena película es respetado por los constructores y por los propietarios de los centros comerciales. No. Te ponen el cine en el último piso para que para llegar al cine tenga que pasar por todos los comercios donde el dios dinero es el que prevalece, es el que manda en ese espacio del centro comercial. Nuestra propuesta, que no es una propuesta, es una propuesta de futuro, porque se prefigura el futuro. Más de 12.000 asientos de teatro y de cine han sido rescatadas por mi hermana Yacalín Faría y por la alcaldía de Caracas en los últimos cuatro años. Ese centro nuevo implica ya el Parque de los Caobos, la Plaza Venezuela, el Boulevard de Sabana Grande. Usted puede irse caminando desde el Parque de los Caobos y llegar hasta Chacayito y ver el hermoso Boulevard de Sabana Grande y la Plaza Venezuela rescatado por PDV San Estancia. Pero surge otro centro con la recuperación de todo el Paseo de la Nacionalidad, la Plaza de las Tres Gracias, el Paseo de la Nacionalidad, Plaza Tiuna y luego hasta allá, hasta los próceres, más de siete kilómetros de paseos y caminerías que también pueden ser disfrutados y ahí hay otro centro. Pero además, aprueba nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, la mudanza del terminal de la bandera, un terminal tomado por la anarquía que fue rescatado de las manos privadas que lo destruyeron, pero aún así anárquico que no cumple con los requisitos para un terminal de una ciudad tan grande como Caracas y Chávez propone la mudanza del terminal de las banderas y luego, en esos devenires de la historia, Maduro propone la construcción de dos grandes estadios, el estadio de béisbol y el estadio de fútbol nuevos para la ciudad de Caracas que no tiene, un estadio con suficiente más allá de nuestro hermoso estadio olímpico y el estadio universitario de béisbol, pero que ya se quedó pequeño para lo que ha venido creciendo la ciudad. Y como una especie de confluencia mágica surge la propuesta de la construcción del gran parque metropolitano Hugo Chávez, que es un parque que va a contener el más grande terminal intermodal de América del Sur donde van a poder confluir pasajeros extraurbanos de toda el área occidental del país, metro, ferrocarril, rutas suburbanas, rutas de transporte masivo rápido, ciclovía y peatones, todo eso en ese gran centro que será el terminal del gran parque Hugo Chávez. Y encima y a los lados del terminal la gran plaza Hugo Chávez de 40 hectáreas, 40 mil metros cuadrados, esa plaza será la más grande de la ciudad de Caracas. Y alrededor de esa gran plaza y de ese terminal 800 hectáreas de parques, jardines botánicos, espacio para las caminatas, para las bicicletas, ciclovías, será no solamente el parque más grande de la ciudad, sino que quintuplicará la cantidad de espacio de parque para disposición de las caraqueñas, los caraqueños y todos los habitantes del área metropolitana. Allí, otro centro. En Catia, con el plan Catia, el boulevard de Catia, otro centro, la ciudad multicéntrica, repito. Y con esta propuesta hermosa, fabulosa y además muy bien pensada por el gobierno de Nicolás Maduro, el agrupamiento de los distintos municipios en propuestas concretas de aplicación inmediata. Nosotros alguna vez nos atrevimos a soñar con la ciclovía, se burlaban de nosotros, se burlaban de nosotros en el Twitter que no, que cómo es posible, que es mentiroso, etcétera, etcétera. Miren, todos los domingos cerramos al tránsito automotor y decían, mira, eso es contrario hasta la política, porque la mayoría de la gente tiene carro. Cerramos desde los próceres hasta el parque de los caobos y prestamos, nos compramos dos mil bicicletas de las atómicas, de las que trajo Chávez, de las que trae el uranio enriquecido dentro de los ruines. Compramos dos mil de esas radioactivas y empezamos a prestárselas a la gente. Más de 120 mil préstamos de bicicletas se han dado desde que el plan desde que la ciclovía está funcionando, Caracas, Rueda Libre. Y además de eso, ejemplos conmovedores, familias enteras donde el adulto, el papá de la familia aprendió a manejar bicicleta ahí y enseñó a sus hijos allí a manejar bicicleta. No solamente los 120 mil préstamos de bicicleta, ya estamos culminando la ciclovía que va desde la Universidad Bolivariana hasta la residencia estudiantil en el antiguo edificio Los Andes en Sabana Grande. La construcción del terminal Río Tuy, lo que significó el descongestionamiento de las vías, el tratamiento digno al transportista, el tratamiento digno al usuario del transporte. Ahí está el terminal Río Tuy. Usted sale al terminal Río Tuy y se encuentra con la hermosa Plaza Llegui Barra y la aguja del escultor Alfredo Ramírez. Otro tanto ocurrirá cuando esté terminado del terminal del Parque Hugo Chávez usted saldrá, no va a salir a la bandera, al humo, al ruido, a la molestia, sino que va a salir a una especie de mirador desde el cual podrá dominar todo el Valle de Caracas y el hermoso cerro Guaraira Repan. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en revolución el sueño, el plan y la audacia nos permiten prefigurar una ciudad de futuro que realmente sea una ciudad para la gente, que sea una ciudad armónica, que sea una ciudad justa, que sea una ciudad para el encuentro y que también sea una ciudad ejemplo para otras ciudades de Venezuela y otras ciudades de América. Yo no sé si algunos sectores de la clase media alta venezolana o caraqueña van a persistir en el masoquismo de que solamente amparados en el discurso antichavista pues van a seguir eligiendo incompetentes como alcalde en alguna zona del este de Caracas. Yo he dicho los que compiten conmigo no los voy a mencionar, no tengo tiempo, son tres. La derecha sacó tres candidatos, yo no puedo estar contestando lo que se hable en ellos entre ellos. Nosotros tenemos una propuesta que es una propuesta de toda la ciudad de Caracas donde hay un solo gobierno, el gobierno de Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Constitucional, Bolivariana de Venezuela, el gobierno de nuestra jefa de gobierno y la alcaldía de Caracas. Y si vemos lo que está pasando en el presente no tenemos duda de que cuando Ernesto Villegas sea nuestro alcalde metropolitano, de que cuando Antonio Potro Álvarez sea nuestro alcalde del municipio Sucre, de que cuando Francisco Garcés sea nuestro alcalde de los Peques, de que cuando Carlos Alcalá Cordones ese militar patriota sea nuestro alcalde del municipio Vargas, de que cuando Titina Suárez sea nuestra alcaldesa del municipio Chacao, desde cuando nuestra familia Winston Ballería sea el alcalde de Baruta. Más allá del masoquismo, más allá del masoquismo, por ejemplo, tanto que hablan de los enchufados y resulta que el que maneja más, porque le dijeron habla de los enchufados, el que maneja más eso está enchufado en la política, por no decir en el billete, porque el papá y el tío, la craft y todas esas cosas desde los años 50, pero está enchufado en la política desde la década del 90, cuando el papá le compró una curul de diputados en el estado Zulia, cuando en su vida, y lo dijo, en su vida había visitado el estado Zulia, porque en la cuarta república era así, comprabas los grandes oligarcas, los grandes apellidos, compraban, mira, véndeme ahí, ¿cuánto me cuesta una diputación para Zulia? Bueno, te cuesta tanto, señor CR. Bueno, sí, es para mi muchacha, para mi hijo, a ver si lo meto en la política, a ver si se desendereza. Y la compró, enchufado, le compraron una curul, y el otro enchufado, el que este va a sacar de la alcaldía mayor, pero más enchufado imposible. Y no se puede ser tan masoquista, hermanas y hermanos, no se puede ser tan masoquista, porque ese señor ha salido 16 veces de Venezuela a Nueva York, a Miami, a París, a Madrid, y ni siquiera se ha traído un cartoncito de las rutas del metro a Nueva York y París para ver, para compararlo con las rutas que ha hasta ahora construido el gobierno de la revolución bolivariana. Es imposible, es imposible trabajar un señor que con los reales del pueblo se va de viaje y ni siquiera se trae un ticket del metro. Porque claro, andará en limosina, etc. Pero ni siquiera un cartoncito con las rutas del metro. Por eso que no se puede en algunas zonas de la ciudad de Caracas, independientemente de cual sea su ideología, aquí está la propuesta del futuro, la propuesta de la ciudad armónica, de la ciudad que merece nuestras hijas y nuestros hijos. Y con esto, nuestros candidatos, ganaremos la alcaldía y podremos construir la ciudad que en este foro se está prefigurando. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Y de inmediato pasamos a escuchar las palabras de nuestro camarada, hermano y amigo Ernesto Villegas Poljac. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, compañeras, compañeros, compatriotas y compatriotos? Mire, me siento muy a gusto aquí en estas instalaciones porque yo no sé si tú lo sabes, Ayman, pero allá en los años 80, saliendo del bachillerato, yo estudié en una escuela técnica industrial, Gregorio MacGregor, allá en Cochi. Mi título no es exactamente de bachiller, sino técnico, medio, industrial, mención electrónica. Y entre los requisitos para obtener el título están unas pasantías de seis semanas. Y ese chamo de 16, 17 años que necesitaba hacer pasantías las consiguió aquí en el metro de Caracas y las hizo en el patio, en los patios y talleres de Propatria. Y allí fue mi primer contacto con los hermanos trabajadores del metro. Y lo siento también como hermanos míos, no llegué a ser autobusero del Metrobús, pero sí técnico en el laboratorio de electrónica aquí en patios y talleres en Propatria. Por eso Nicolás es presidente y tú solamente alcalde. Pero me llena de mucha emoción ver el desarrollo que ha obtenido este sistema de transporte masivo y la preocupación que ha desarrollado la gente del metro no solamente por su ámbito explícito de competencia sino por en general el tema de la movilidad en una ciudad tan compleja como esta. Y lo han hecho con la mejor voluntad, con la mejor disposición. Pero el que haya 39 organismos del Estado venezolano con algún tipo de incidencia en el tema de la movilidad indica que existe una gran necesidad de coordinación de esos esfuerzos porque incluso esfuerzos bien intencionados todos sin coordinación pueden conducir a una situación de caos. De ahí que me parezca verdaderamente ridículo el argumento de que la actual Alcaldía Metropolitana de Caracas carece de competencias para poder mostrar una gestión. Yo me voy a permitir leer la competencia fundamental de planificación y coordinación en las siguientes materias que tiene este organismo. La ordenación urbana y urbanística la protección del ambiente y el saneamiento ambiental la promoción y dirección de las mancomunidades que se acuerden entre los municipios que integran el área metropolitana de Caracas en las materias de su competencia el desarrollo de programas de asistencia técnica dirigidos al nivel municipal orientados a lograr el cumplimiento eficiente de sus competencias. De modo que nada más con esto tendríamos nosotros caramba una gigantesca tarea en nuestras manos que estoy seguro de que la vamos a poder cumplir con brillo a partir del 8 de diciembre con el concurso de mis compañeros Jorge Rodríguez Jacqueline Faría todos los ministros del gobierno bolivariano y fundamentalmente del presidente Nicolás Maduro un hijo de Chávez y un hijo también del metro ¿verdad? ya desde aquella época en que yo andaba por estos patios y talleres 16, 17 años ya el actual titular de ese despacho andaba súper enchufado cargando el maletín de Carlos Andrés Pérez y preparándose no sé si ya ejerciendo la represión contra los estudiantes y los trabajadores que en aquel tiempo se alzaron resueltamente contra el paquete neoliberal yo quiero expresar un especial saludo al señor Ponce que está aquí él es uno de los compañeros líderes del gremio transportista uno de los hombres que vino del sacrificado Chile de Allende por ahí un pajarito me dijo que era del selecto grupo de amigos del presidente ¿cierto? ¿no? que brindaba protección al compañero presidente Allende bueno esa experiencia chilena nosotros tenemos que tenerla muy en cuenta porque lo que aquí se está jugando en Venezuela es la violencia o la paz este equipo que está aquí estas propuestas que están puestas sobre la mesa son propuestas para la paz para la estabilidad para el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos propuestas que incluyen por supuesto aquellos que militamos en la revolución bolivariana aquellos que defendemos arrabiar el legado de Chávez pero que también incluyen aquellos ciudadanos y ciudadanas que por cualquier motivo no compartan nuestra visión del mundo nuestra visión política o es que acaso para utilizar esta circunvalencia le pedirán a alguien un carnet político o es que no terminarán redundando en un beneficio colectivo nacional todas estas iniciativas por eso este proyecto es un proyecto absoluto y totalmente incluyente lo que no incluye es esa tradición nefasta del pacto entre élites políticas o el negocio que significa concebir al transporte por ejemplo que es uno de los componentes de la movilidad sencillamente como una actividad económica que es lo que lamentablemente vemos cuando hay una competencia voraz entre esas 50 líneas privadas de carritos por puesto en una sola avenida y entonces hay un caos en el ansia en el afán de cargar pasajeros sin ningún tipo de control y regulación y uno ve allí el rostro lamentable de la competencia de ese principio que no puede regir todas las actividades humanas si se trata de un servicio un servicio vital tiene que haber una presencia del Estado primero con este esta pequeña gran competencia que es la planificación y que es la gran deuda histórica que nos deja la Cuarta República encarnada en personajes viejos y nuevos con rostros ya arrugados y cabellos encanecidos y algunos otros con piel terza de una juventud que solamente es aparente pero con una mentalidad retrograda porque ¿de dónde vino esta ciudad de crecimiento desordenado? de nuestras abuelas y nuestros abuelos que vinieron hasta aquí por el fracaso histórico de la reforma agraria de la Cuarta República pues que ¿cuántos de nuestros abuelos no eran campesinos que vivían en el campo y no consiguieron otra manera de progresar que trasladarse hasta la ciudad y el gran fracaso cultural también que impuso junto con aquella noción balurda de que el venezolano es flojo cosa que queda desmentida en el día a día con la cantidad de venezolanos que se levantan bien temprano a trabajar y a llevar a sus hijos a las escuelas muy pero muy temprano esa otra visión según la cual Caracas es Caracas y lo demás es Monte y Culebra sobre la cual se montaron políticas del Estado y entonces hubo hermanos nuestros abuelos abuelas que sintieron que era mejor calidad de vida estar en el único espacio que el sistema le dejó a esas familias que eran las faldas de los cerros los bordes de las quebradas los lechos incluso de las quebradas que era mejor calidad de vida estar allí pero en Caracas que estar en el campo jalando escardillas y esos venezolanos llegan a pasar según las estadísticas hasta 6 horas al día en un carro 3 horas yendo y 3 horas viniendo en las mal llamadas ciudades dormitorios que no se pueden ver tampoco en forma aislada por eso aquí están y a mí me alegra mucho estar entre ellos compañeros y compañeras que no están formalmente en la llamada área metropolitana de Caracas que se ve ya realmente pequeña frente a la realidad política económica y humana de que existe una región metropolitana que comprende los valles del Tuy Vargas los altos mirandinos Guarenas Guatire esa visión integral holística que anima la propuesta el plan que ha sido aquí presentado es acertada que alguien levante la mano en el campo de la derecha en el campo de nuestros enemigos y diga que la vía no es por allí bienvenido al debate debatamos sobre estos asuntos o es que lo vamos a dejar para cuando ellos lo dicen con desparpajo ellos no están planteando una elección municipal para nuestros hermanos para los ciudadanos lo dicen con desparpajo cargan debajo de la manga una tarjeta una carta política que es ir contra nuestra constitución y reinciden en un malísimo negocio para nuestros ciudadanos hermanos que han vivido en los municipios del este donde ellos han tenido un predominio que por fortuna ya va a ser desmontado y es que disfrazan de antichavismo su propia incompetencia y entonces nuestros hermanos porque son hermanos nuestros son compatriotas nuestros lo dijo Fidel Castro en un tiempo no hay 4 millones de oligarcas en Venezuela son hermanos nuestros que pueden votar o no por nosotros pero siguen siendo nuestros hermanos y los queremos y seguiremos gobernándolos además porque vamos a ganar las elecciones del 8 de diciembre y vamos a gobernar también pero entonces ellos han ido de frustración en frustración con alcaldes incompetentes pero muy competentes en eso de desestabilizar muy competentes en eso de sabotear y los propios ciudadanos de los municipios del este los terminan revocando apenas les permiten una elección interna una primaria y buscan a otro porque este inmediatamente demuestra que no sirve convierten la elección en un concurso de reinas de belleza antichavista bueno este 8 de diciembre tenemos la oportunidad de romper con esa dinámica aquí hay una camada de jóvenes profesionales eso que llaman exitoso yo considero que la palabra exitosa es algo relativo creo que fue Beethoven que le preguntaron ya cuando estaba al final de su vida o fue él el que preguntó ¿crees que yo llegue a tener algún éxito? el hombre verdaderamente exitoso ni lo proclama y siente que su éxito no es solo suyo sino es de la humanidad toda pero bueno estos jóvenes que estamos aquí nos hemos destacado en cada una de las áreas de nuestro desempeño y queremos hacerlo ahora al frente de la ciudad junto con otros jóvenes que nos han antecedido en una muestra de lo que puede haber en el resto de la ciudad ¿o es que acaso la plaza de Uibarra no puede existir también como un espacio liberado para el esparcimiento para el encuentro de la familia en la redoma de Petare o es que los petareños tienen menos derechos que los habitantes del centro de la ciudad o es que los petareños estarán condenados eternamente a tener que trasladarse al centro para conocer en la plaza de Uibarra en el casco histórico en los 12 teatros recuperados ¿cómo es que se gobierna? Esta camada de jóvenes vamos a demostrar que sí es posible de la mano con el presidente Maduro de la mano con nuestros ministros de la mano con Jorge Rodríguez de la mano con Jacqueline Faria vamos a demostrar que sí es posible la Caracas del futuro hoy y vamos a derrotar la agenda de la violencia la agenda de la violencia que aspira a que en Venezuela se establezca una situación como la que vivió Ponce que lo obligó a venirse a Venezuela para salvar la vida y para soñar con tener un futuro nosotros abrimos las manos abrimos los brazos a todos los compañeros inmigrantes sean chilenos colombianos peruanos que vengan aquí a construir una patria con nosotros como lo ha hecho Ponce y millones de familias que hoy no al fascismo así es no al fascismo no vencerán no volverán mira pero les quería decir finalmente que con coordinación con planificación nosotros podemos lograr convertirnos en los grandes coordinadores de la ciudad del futuro desde esta posición de la alcaldía metropolitana podemos coordinar los esfuerzos para que todos empujemos en la misma dirección eso es posible somos venezolanos hablamos el mismo idioma queremos lo mismo para la patria y nosotros estamos convencidos de que ganaremos en todos los municipios pero si la voluntad si la voluntad de algún municipio sea elegir a un alcalde de otro signo en alguno de ellos pues ese también tendrá que incorporarse en este equipo y remar en la misma dirección en beneficio de la ciudad lo haremos así se los prometo y vamos a hacer con planificación y con coordinación y con el rescate de la autoridad moral al frente de esa instancia algo que es indispensable para que en la ciudad comprendida como un todo no solo la ciudad de Caracas de Libertador sino toda esta compleja región metropolitana pues podamos rescatar el principio de autoridad el principio de autoridad en la ciudad eso lo garantiza este equipo para evitar el caos la anarquía que está asociada precisamente a esa competencia voraz y a las soluciones individuales ese modelo de la ciudad del vehículo particular no tiene sentido ni futuro ahora para trascenderlo hace falta rescatar ese principio de autoridad y aquí con este gobierno homogéneo con voluntad de construcción con voluntad de futuro pues con toda certeza la tendremos aquí en Venezuela aquí en la Gran Caracas a partir del próximo 8 de diciembre ya ya lo dijo Ayman el Trudy una importante contribución la construcción de estas obras para lograr la circunvalación que no transiten más gandolas por Caracas por favor esa ese atavismo que heredamos de la Cuarta República cómo es posible que entre el tráfico caraqueño pues un papel importantísimo lo tengan las gandolas que atravesan la ciudad innecesariamente pero además los llamados estacionamientos disuasorios que hay que explicarlos un poco para que la gente entienda que si usted viene de una de las ciudades aledañas pues no necesariamente tiene que entrar con su vehículo a la ciudad o al centro o a esta ciudad policéntrica que llama Jorge Rodríguez sino que perfectamente podemos tener estacionamientos en las afueras donde la gente deje su vehículo yo propongo algo que además esos estacionamientos se les garanticen a aquellos vehículos que vengan con el conductor y cuatro pasajeros y cuatro pasajeros porque no tiene ningún sentido ese portentaje elevadísimo de personas que andan solas en su carro y sobre todo que vienen a entrar a Caracas con un vehículo ocupado por un carro garanticemos el estacionamiento a todos aquellos que vengan con su vecino con el vecino del vecino del vecino y busquen entre todos una solución colectiva a un problema que es colectivo y que no tiene solución individual con esto amigas y amigos les digo que me siento muy orgulloso muy entusiasmado con esta tarea que la revolución bolivariana me ha puesto en mis hombros me siento como pez en el agua en este equipo que ha venido trabajando esa cantidad de puntos de cuentas ya firmados demuestran la voluntad política del presidente Nicolás Maduro de que el futuro llegó ya para la Caracas revolucionaria para la Caracas de hoy cada punto de cuenta firmado viene con sus respectivos recursos aprobados y esto solo es posible y hay que reiterarlo porque también me viene ponse a la mente cuando lo menciono que es el control el rescate de la soberanía petrolera solo con un petróleo en manos del pueblo con el impulso que le ha dado la revolución bolivariana al rescate de nuestro petróleo arrebatándose la de las manos a las transnacionales y dejando de regalárselo al norte poderoso pues es que siquiera imaginable que estas obras de ingeniería puedan ser financiadas por nuestro gobierno con el concurso además de empresas de América Latina y de otras latitudes que ven en Venezuela un aliado soberano con posibilidades de avance cierto en el futuro la solución de nuestros problemas económicos la solución de las perturbaciones económicas que se hayan podido presentar solo pasan por un gobierno que garantice estabilidad y paz es un contrasentido que alguien desee la superación de dificultades económicas y propicie más bien la inestabilidad y la violencia en Venezuela esa paz y esa estabilidad se la garantiza las venezolanas y los venezolanos la revolución bolivariana este equipo de jóvenes que han sido propuestos para las distintas alcaldías del país y al frente el hijo de Chávez el presidente Nicolás Maduro muchísimas gracias bien gracias a Ernesto yo por respeto a quienes han formulado unas preguntas voy a tener que tomar la palabra un minuto solamente para indicarles que dado el carácter de esta actividad lo extenso de los anuncios lo plural de las temáticas y lo específico de las preguntas no vale la pena ponernos a detallar cada una de ellas en todo caso en los días sucesivos vamos a ir deshojando esta margarita siempre presentando la propuesta de forma global de forma integral para que tengamos presente todo el bosque y en todo caso bajando a tierra para detallar cada una de las cosas que me preguntan por ejemplo cuando vamos a tener resultados esto es un plan de corto mediano y largo plazo resultado en menos de cinco meses va a estar listo el elevado el nuevo elevado de los dos caminos resultado concreto resultados cuando este mismo año entra en vigencia el plan de financiamiento resultados concretos la proveeduría de insumos y repuestos créanme en unas semanitas va a estar lista etcétera son resultados concretos de corto plazo otros necesitan más maceración la autopista a la guaira dijimos cuatro años y medio la autopista circunvalación sur por allí van los tiempos también entonces hay corto largo y en mediano plazo para la concreción de toda esta suma de soluciones luego recursos aprobados cuánto es no tengo la cuantificación acá pero le entregamos la cuantificación exacta en detalle de cada una de las obras y luego la sumatoria y ustedes hacen sus ecuaciones allí a nivel de redacción de asuntos de interés de orden comunicacional etcétera cuando comienzan a renovar la flota cuáles son las condiciones de financiamiento vamos a dar detalles específicos con el ministro de la banca pública a los transportistas en distintos eventos para digamos informar sobre estos alcances las tasas que están planteadas del transporte abarca a todo el mundo bueno eso es una propuesta que va a ser englobada dentro de la línea de lo que es la creación de la autoridad así como la propia autoridad es un tema de debate de discusión como lo será en la discusión que proponemos de la ley que se prepare especialmente en la asamblea nacional seguramente el ejecutivo presentará un proyecto ¿no? ¿cuál es el plazo del tiempo? ya decía ¿cuál es el papel de la autoridad única? en fin son interrogantes muy específicas la idea creo que y el objetivo de este encuentro se ha alcanzado y este es poder presentar el alcance de la propuesta global en materia de movilidad que el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro como legado del comandante eterno ha presentado para la Gran Caracas ya hay cosas que se vienen haciendo otras vamos a empezar a hacerlas para otras necesitamos dialogar y bien coordinar y es parte justamente de esta batalla política que ya se ha empezado a librar y que tendrá una conclusión exitosa para las fuerzas bolivarianas el 8 de diciembre con esto muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y nos seguiremos encontrando en otros espacios gracias a todos los compañeros panelistas gracias gracias gracias